Los propietarios del transporte colectivo serán obligados a entregar un reporte real de los conductores designados a las unidades luego de que el Congreso de la República aprobara la ley que busca reducir accidentes en carreteras. Los congresistas aprobaron la ley preventiva de accidentes colectivos y de tránsito para evitar que sigan ocurriendo en el transporte colectivo del país. La normativa obliga a los propietarios a presentar una fotocopia de la licencia de conducir, del documento personal de identificación, la partida de nacimiento, una fotografía y constancia del lugar verídico de la casa del piloto. Uno de los últimos percances mortales ocurrió en septiembre pasado, cuando un autobús extraurbano se precipitó en un barranco de San Martín, Gilotepeque. Alrededor de 50 personas perdieron la vida. Otro siniestro se produjo en diciembre del 2010 en el kilómetro 23 de la ruta al Atlántico, en la entrada de Palencia, donde otro autobús perdió el control, muriendo cuatro personas y 50 resultaron heridas. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.